Ella sabe de lo que se trata, yo sé que nunca le interesó la plata Ahora se queda sobre y desesperada, como una malvada, solita se va Yo solo necesito una ocasión, no quisiera vivir una ilusión Eso me está matando hasta tener una solución Yo solo necesito una ocasión, no quisiera vivir una ilusión Eso me está matando hasta tener una solución Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada La conocí bailando lambada, lambada Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada La conocí bailando lambada, lambada Bailamos con más sensualidad, a más tener la complicidad Eso te vuelve muy loquita, mamita ¿Por qué no me llamas? Quiero saber, es que eso me mata, no sé qué hacer Son risas de gata, como tú me tratas Tú bailas conmigo hasta la amanecer, yo solo necesito una ocasión No quisiera vivir una ilusión, eso me está matando hasta tener una solución Yo solo necesito una ocasión, no quisiera vivir una ilusión Eso me está matando hasta tener una solución Es que la conocí bailando lambada, bailamos hasta la madrugada La conocí bailando lambada, lambada Oh, es que la conocí bailando rambada Bailamos hasta la madrugada La conocí bailando rambada, rambada Oh, es que la conocí bailando rambada Bailamos hasta la madrugada Es que la conocí bailando rambada Bailamos hasta la madrugada La conocí bailando rambada, rambada No, 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 no Bailando la mala No, no, es que la conocí bailando la mala Hasta la alma trupeada Bailando la mala